Hola, ¿cómo están? Quiero dejarles esta invitación para que nos acompañen este 24 de febrero en la Iglesia Bautista de Quilpue de calle Evia, donde vamos a estar haciendo una conferencia con respecto a los bautistas, las escrituras, sus convicciones y todo lo que sucedió también a partir de lo que ellos creían de las escrituras. En mi caso particular voy a estar hablando de Benjamin Keech, un pastor de la época de los inicios de los bautistas en Inglaterra, alrededor del año 1680, por esas fechas donde él se enfrentó a graves dificultades por sus convicciones y ver como este hombre, apoyado por la convicción de que Dios estaba con él y de que lo que estaba viendo en las escrituras era correcto, pudo avanzar y pudo presentar despensa de las convicciones que incluso hasta el día de hoy tenemos los bautistas, así que los invitamos a que nos acompañen, inscríbanse. En la conferencia también pedimos un aporte de 2.000 pesos que es para que podamos compartir también un almuerzo juntos, así que los invitamos a que nos puedan acompañar, recuerden 24 de octubre, inscríbanse, anótense o también manden un mensaje por interno si tienen dificultades o por cualquier otra consulta que tengan. Nos vemos, así que los esperamos. Chao.